No cabe dudas que una decisión importante en la vida económica de las personas es la adquisición de una vivienda. Adquisición que, con el tiempo, se convierte en un patrimonio familiar o también en un vehículo financiero de inversión. Sé que en otras ocasiones te hemos hablado sobre los beneficios de financiar una vivienda, pero te has preguntado qué toman en cuenta las entidades financieras al momento de aprobar un financiamiento. Aquí te explico. Toman en cuenta la edad del solicitante, su estado de salud, los contextos laborales actuales de los compradores. La entidad financiera necesita garantía de que los solicitantes reciben ingresos con los cuales puedan pagar las cuotas. También considera el estado crediticio. El monto que podría financiar. La diferencia de este monto y el precio final del inmueble definirá el monto total de ahorro que debe de tener. Acuerda el plazo del financiamiento. Generalmente ronda entre 5 y 30 años. A mayor tiempo, mayor será el costo del financiamiento y más cómodas serán las cuotas mensuales. Finalmente, tome en consideración que un préstamo para la vivienda conlleva un costo de seguro de inmueble y un recomendado seguro de vida que se refleja dentro de las cuotas mensuales del préstamo.